Diputado Carlos Hernández, integración y oportunidades, Piedemonte y Sabana es una sola. Y denuncian y piden explicación al presidente del Consejo de Arauca, César Latorre, porque aparecen unas fotografías entregando algunos mercados con los logos de la Alcaldía de Arauca. Concejal Lina Garrido exige a los entes de control que investiguen este hecho. Estas fotografías que circulan en las redes sociales, donde aparece el presidente del Consejo Municipal de Arauca, César Latorre, al parecer entregando algunos kits de mercado con logos de la Administración Municipal, ha causado indignación por parte de otros concejales, porque al parecer se estaría presentando tráfico de influencia. Quiero hacerle un llamado al concejal César Latorre, se lo hice el día de ayer durante la plenaria, y es a que responda sobre las actuaciones que ha venido desarrollando como concejal del municipio de Arauca, ante una serie de fotografías que vienen circulando por las redes sociales, en las que se ve a él con un grupo de ciudadanos y unas bolsas de mercado con el logo de la Administración Municipal, lo que ha generado muchas dudas. Además, y sumado a esto, es que a la concejal Lina Garrido le han preguntado en varios barrios a los que asisto normalmente a generar algunas actividades de tipo social, y es que el concejal César Latorre le ha solicitado unos listados de personas para la entrega de unos mercados. La concejal Lina Garrido le solicitó explicación al presidente del Consejo de Arauca por qué se está tomando estas atribuciones. Yo sí quiero que sea muy puntual en el sentido de establecer y de esclarecer el por qué el concejal se está atribuyendo este tipo de funciones, y que quedó claro en el momento en el que lo cuestioné, una vez termina la sesión, que había sido un mandado del señor alcalde Benjamín Socahuí. Inmediatamente yo llamé al señor alcalde y le pregunté cómo es posible que estas declaraciones que está haciendo el concejal César Latorre, y que además hay unos listados de gallinas ponedoras, hay unos listados y unos formularios que llenaron presidentes de la zona rural y ganaderos para un programa de repoblamiento ganadero. Efectivamente, lo recuerdo muy bien, esto sucedió en el año 2016, mientras el alcalde estaba preso. Entonces, yo quiero entender realmente cuál es la posición que tiene el concejal César Latorre, cuáles son esas funciones supuestamente encomendadas del señor alcalde, por qué se está tomando atribuciones de filtrar información o de generar listados, compromisos con los presidentes de junta, cuando eso es ilegal, en qué parte de la Constitución habla, que él se puede tomar esas atribuciones. La cabildante denunció que estarían ilusionando a algunas personas con la llenada de algunos formularios para la entrega de un mercado. Lo más triste es que ilusione a esas personas a llenar unos formularios, a llenar unos listados, esperando un beneficio por parte del concejal, quien es el que está liderando, según esas apreciaciones que me han hecho llegar aquí al consejo. Las fotografías fueron tomadas cerca de la urbanización que el presidente del consejo de Arauca vive. Esas fotografías aparecen cercanas al lugar donde él habita, en Guayacán reservado, y yo espero que él realmente atienda estos requerimientos, responda de manera clara y concisa cuál fue la razón por la que él estaba presente ahí y que no se atribuya funciones que no le corresponden, porque si los concejales somos los que aprobamos el presupuesto para que estos programas se desarrollen, en ningún momento nosotros podemos intervenir o hacer gestión o ningún tipo de favorecimiento particular a estos fines, porque eso solamente lo hace la alcaldía y debe hacerlo por medio de convocatoria pública y transparente para que todos puedan tener acceso y todos puedan tener igualdad de condiciones para poder acceder a estos beneficios. Él no lo puede hacer como concejal, ni mucho menos atribuirse a que está haciendo un favor o un mandado de la alcaldía. También le hizo un llamado a los entes de control del Departamento de Arauca para que investigue esta actitud del presidente del Consejo de Arauca. Huso un llamado para que realmente sean las autoridades competentes las que ante estas dudas que hoy se están presentando, pues esclarezcan a la comunidad, a esos presidentes que hicieron parte de esos listados, a esos presidentes que llenaron esos formularios liderados por el concejal César La Torre. Noticias La Lupa Araucana buscará al presidente del Consejo de Arauca César La Torre para conocer su versión. Noticias La Lupa Araucana Noticias La Lupa Araucana Noticias La Lupa Araucana